... ...670 metros... ...sobre... ...esa pared que le sigue... ...Logitud de M55, M60 y M65... ...en el sábado mañana... ...y José Manuel Fernández Rodríguez... Gracias. 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 Ya quisiéramos muchos tener esa edad y esa vitalidad. Peso M90, el segundo clasificado, un atleta... Continuamos con la categoría M80, el vencedor en esta categoría M80, Raúl Sánchez Laceras. El aplauso para Raúl.